Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el equipo interinstitucional en salud realizó una actividad frente a la terminal de Omnibus con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de un diagnóstico precoz de la enfermedad. Estamos conmemorando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, estamos haciendo esta movida de sensibilización dirigida a toda la población con el objetivo justamente de que la gente pueda tomar conciencia de la importancia, de la relevancia que tiene el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de esta afección crónica tan importante que es la hipertensión arterial, ¿no? ¿Toda la jornada van a estar aquí? No, solo en la mañana, arrancamos 8 y 30 y vamos a estar hasta la hora 12. Nuestro objetivo fundamental es que hoy la ciudadanía concurra a conocer sus cifras de tensión arterial, la importancia que tiene diagnosticarla a tiempo, como dije, y tener el tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades con mayor prevalencia de afecciones cardiovasculares, es responsable de la mayoría de los infartos de miocardio y de los accidentes cerebrovasculares. En Uruguay las estadísticas nos hablan de que entre un 30 y un 37% de la población padece hipertensión arterial, es decir, uno de cada tres uruguayos. ¿Y qué es lo más alarmante? Que esta es una enfermedad silenciosa. Es decir, que hay muchos uruguayos que la padecen y desconocen que la tienen. A veces, en casos muy aislados, pueden tener determinados síntomas como cefaleas, algún tipo de problema respiratorio, algún tema de hemorragia nasal, pero son casos muy puntuales. La mayoría debutan cuando ya está instalada la enfermedad y cuando ya ha tenido consecuencias importantes. Ni que hablar la importancia que tiene del cuidado de la hipertensión, dado la afección que tiene en órganos importantes como a nivel renal, a nivel cerebral, como dije, y ni que hablar a nivel cardíaco. Pudiendo también llegar a lesionar lo que es la visión. ¿Qué respuesta han tenido de la población? Gracias a Dios, hemos tenido una importante convocatoria por el número de planillas que llevamos hasta el momento completadas. Más de 100 personas han concurrido a realizarse los controles. ¿Lo organiza el equipo interinstitucional, pero a su vez hay otras empresas que colaboran? Sí, exactamente. Lo organiza, como usted bien dijo, el equipo interinstitucional de salud, que lo conforman. ASE, Normédica, el CAP número 10 de Sanidad Militar, la DIGESA, GREMEDA y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Nos apoyan, y eso mismo quiero hacer hincapié y agradecer, la Escuela de Enfermería CIFE con todos sus estudiantes. No solo en esta movida, sino en cada una de las movidas que realiza nuestro equipo. Así como también el Hipercentro TATA, que se encuentra con un stand, con una mesa de alimentación saludable, porque hacemos hincapié justamente en la prevención y en los cambios de hábitos de la gente, donde entre ellos está realmente tener una alimentación saludable.